Ay, está viniéndose mi vehículo Voy a poner el freno para no moverme Mire, que estoy hace 3 metros de mi vehículo, 4 metros Estoy re emocionada Ahí se va el patrullero, avanza, lo tengo delante mío Mire, si me bajo lo puedo llegar a tocar, pero no, no, no ¡Qué museo! ¡Ay, Kenia, por favor, linda! No quiere estar atada, obvio A ver si la puedo desenganchar Y que se venga delante conmigo ¡Ay, qué lindo, qué lindo! ¡Ay, qué lindo, qué lindo! A ver si queda delante mío y no avanza